¿Existe desabastecimiento? ¿Qué es lo que está pasando? No, en eso sí yo estoy categóricamente en contra de eso, porque sí, todos los establecimientos cuentan con las pruebas. ¿Por qué? Porque nosotros como unidad ejecutora hemos comprado las pruebas para poder hacer la evaluación. Ante las denuncias por parte de un posible desabastecimiento de pruebas de descarte contra la enfermedad del dengue en los centros de salud de Acumayo y de San Joaquín, contrarrestamos esta información con el director ejecutivo de la Red de Salud de ICA, Ricardo David Martínez Muñante, quien brindó detalles sobre el procedimiento de estas pruebas. En lo que se refiere a las pruebas de dengue, antes se usaban las pruebas rápidas, las pruebas rápidas tenían un resultado en 15 minutos. Lastimosamente esas pruebas rápidas daban falsos positivos. Entonces, al igual que el COVID, con la norma técnica se dejó utilizar y todo se hace mediante examen de laboratorio. Las pruebas que se toman en los tratamientos de salud de primer nivel se envían al hospital regional para que puedan evaluarlos y después se sube el resultado al sistema. Entonces, lo que de repente hay una falta de comunicación de los profesionales con las personas que se hacen su prueba para que puedan entrar al sistema a poder verificar los resultados de su examen de dengue. ¿Y en esta oportunidad se ha señalado incluso que a veces no aparecen a pesar de que han estado con el dengue? Ya, eso tendría que ser una coordinación entre el encargado de laboratorio con el encargado de laboratorio del hospital regional. Nosotros como Red de Salud de Dica no tenemos un laboratorio especializado. Entonces, todos se mandan las muestras con la comodidad que nosotros disponemos para poder llevarlo al hospital regional. Todas las universidades ejecutoras hacen eso. Lo mandan al hospital regional y el hospital regional evalúa todas las pruebas que mandan y después sacan los resultados. Ojo que la evaluación no es inmediata, no es el mismo día. También quiero estar en claro, tiene un proceso. Entonces, mientras ese proceso sale mayormente entre 3 a 5 días los resultados. ¿Y quién va a hacer monitoreo para saber ese cumplimiento? El encargado de lo que es el médico que evalúa al paciente cuando va a venir la atención. Dice que tiene que estar haciendo el seguimiento, sea internado con el paciente en una vez febriles y después hacerle control mediante su prueba, ¿no? Para informar si es positivo o negativo. Manifestó que no es cierto que los centros de salud estén desabastecidos de las pruebas, pero la comunidad confunde que no se cuenten con pruebas rápidas, ya que estas, si bien es cierto, otorgaban un resultado en menor tiempo. En su mayoría daban falsos positivos, por ello dejaron de utilizarlas. Con el equipo de epidemiología hemos estado supervisando que todos los establecimientos tengan pruebas para poder tomarlas. ¿Cómo es que se lleva a cabo la distribución, doctor? La distribución se lleva a cabo de acuerdo con ingresos a farmacia. Farmacia va a dividir a diferentes establecimientos todas las pruebas. En el caso, por ejemplo, también les comento como están acá, la oportunidad para aprovechar que siempre el primer hospital referencial es el regional y también se manda el hospital socorro. Entonces, la red saludica ha tomado como estrategia crear sus unidades de febriles. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros también podemos atender a pacientes con dengue y no referirlos al hospital regional o al socorro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen una unidad diferenciada donde van a atenderse a los pacientes que tengan fiebre y que tengan signos de que puedan tener dengue. Entonces, ahí se pone un personal especializado. Estamos sacando una convocatoria para que entre un personal que se dedique solo a ellos y aparte hemos comprado todos los insumos para poder atenderlos. Este es a partir de ahora, pero... No, ya viene... Eso ya viene... Creo que de repente no ha habido mucha difusión, pero ya viene ya hace un mes funcionando. Pero no es en todos los establecimientos, son establecimientos claros. ¿Se han focalizado en todo caso? Sí. Se van, por ejemplo, en lo que es La Palma, lo que es Tinguinha, lo que es Santiago y lo que es Guadalupe. Asimismo, en el caso de los medicamentos, manifestó que este año, por primera vez, la red de salud ha tenido que adquirir los fármacos comprando los ellos mismos, ya que Sinares no los ha dotado de medicinas, además de haberles informado que recién para el mes de julio se llevará a cabo la compra de medicamentos que serán distribuidos en los diversos centros de salud. Por ejemplo, ahí ha sido publicado en la página de Facebook de la red la última supervisión que hemos hecho a esas unidades febriles. Están trabajando de manera peregne, están cumpliendo los horarios y tienen todos los insumos. ¿Pero hay falencias todavía, doctor? Dentro de todo. No somos perfectos, ¿no? Pero estamos tratando de subsanarlas y de alguna manera estamos mejorando. O sea, lo que yo también quiero rescatar del equipo de trabajo de la red de salud que está conformado por el jefe de epidemiología y la jefa de salud ambiental es que gracias al trabajo que hemos hecho y también como hemos comentado hace un momento que el clima también está ayudando a que bajen los casos. Gracias a Dios hemos bajado. Antes éramos el primer nivel de mortalidad o nos encontramos en el cuarto o quinto puesto, si no me equivoco. Y en la última evaluación que hemos tenido de la semana epidemiológica de todos los distritos han bajado los casos de manera exponencial. Son los dos distritos donde se han mantenido todavía. Pero es un buen indicio de que vamos por buen camino. En una de las reuniones que se ha dado el gobierno regional, algunas autoridades municipales señalaban que en algunos distritos no hay, digamos, en los centros de salud medicamentos. ¿Ustedes también monitorean? Ahí sí, justo tengo que cometer algo. El problema es que siempre quien nos dona de medicamentos es Senares. Senares ha tenido un problema en Lima y no ha hecho convocatoria desde enero. Entonces, por lo tanto, es la primera vez que la red de salud de ICA ha tenido que comprar sus medicamentos. Entonces, desde enero hemos estado comprando, hemos sacado licitación, hemos sacado procesos para poder, de alguna manera, poder calmar a la población con los medicamentos. No nos damos abasto, es lógico. Según Senares, para julio ellos van a comprar la remesa para poder repartir los centros de salud.